¿Qué es la Junta de Andalucía? Es decir, al gobierno central, que es de otro signo político, porque tiene que poner la mitad cada uno de los 440 millones que son, 40 y algo. Entonces, le está diciendo la Junta a los otros que le ha cogido el órdago. Otras cosas por los momentos políticos que ha estado viviendo el gobierno central. Ni ataco ni defiendo a nadie. Sí, defiendo a alguien, a Linares. ¿Y a la deuda histórica que tienen con Linares? Todos. Sevilla y Madrid. Lo que no queremos es que se convierta en un órdago. Oye, que cuando pongáis vosotros, lo ponemos nosotros. Sevilla no ha puesto. En los presupuestos de la Junta de Andalucía habla de la ITIS de Cádiz, pero no habla de la ITIS de Jaén. Esa es la realidad. Lo vistan como lo vistan el tripartito. Lo digan como lo digan el alcalde A, el alcalde B y la alcaldesa C. Da igual lo que digan. No, lo han puesto. Pero sí le están diciendo a los otros, oye, que los pongas tú. Cuando decimos esto y ponemos dedo en llaga, dice el alcalde el otro día en el pleno, no, no, le estamos diciendo que los planifiquen. Ah, los planifiquen los ustedes ya. Y si usted los tiene puestos, puede decirle, ya están puestos aquí. Pero ese juego político yo me lo conozco desde hace muchos años. Y algunos ahí están recién llegados, pero hay otros que se lo saben muy bien y además lo están usando como han visto que lo han usado otras siglas anteriormente. Por lo tanto, lo de la ITIS a la espera de que alguien los ponga. Tres años ya. Entramos en el cuarto. A ver dónde están las prisas de algunos, ¿no? Y aquellos movimientos ciudadanos que hubo, como que se ha olvidado. Ya nadie hace gala ni eco de eso. Y los proyectos, claro, que están claritos ahí. Dices que han hecho los deberes en la Junta. Bueno, no, no han hecho los deberes. Simplemente le han puesto nombres a la gobernanza. Le había establecido Francisco Reyes de una manera. Aunque era de la Junta de Andalucía, pero como él manda más del PSOE en la provincia, desde la diputación le había dicho a la delegada anterior de gobierno, así van los nombres que hay que poner aquí para la gobernanza. Eso son parámetros que vienen establecidos en los fondos europeos a la hora de… son los órganos de participación. Estaría bueno. Ahora, eso de lo de los alcaldes yo no sé muy bien. No sé. Tengo que ver a ver si es verdad eso de la mesa de los alcaldes. De cuántos alcaldes, de qué alcaldes, qué peso puede tener. Porque esto, al final, todo se manipula para que quien está en el poder diga por aquí, por allí y distribuya. Sencillamente. Así es que ahí dejó ya la ITI a la espera de a ver qué pasa. Porque no ha pasado nada todavía, ¿eh? Todavía no ha pasado nada. Se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, pero todavía no ha pasado nada. El tema de los presupuestos de la Junta de Andalucía. El tema de los presupuestos de la Junta de Andalucía. A Linares solo viene lo que estaba establecido. Hace unos días, no sé si allá mismo, hace unos meses, se hablaba de determinadas partidas que venían a Linares porque fue una pregunta que se hizo en el Pleno. Se hizo desde aquí, de hecho, en su momento, y se formuló por escrito en el Pleno para ser atendidos, porque si no, habría que ver cómo le pille y diga quién dirige el Pleno y preside la corporación. ¿Ha quedado claro? Ahí no se habla ya nada más. ¿Está claro? Eso sí que está claro. Que como le haya quedado claro a quien preside la corporación, ya se ha acabado. Y hay que agradecerle que te dé palabras. En fin, esas cosas. El presupuesto de la Junta de Andalucía para Linares solamente contempla, por lo que venía contemplando los anteriores presupuestos, terminal ramal de ferroviario, de Badollano, claro, lógico. He oído que también lo de los 300, 360.000 euros, dicen, habrá que ver los ejecutados, que además es lo importante, para el centro de formación de lo que era la antigua PPO. Conforme está aquello, no creáis que es que van a hacer mucho con esa cantidad. Servirá para muchos. Pero bueno, si le dan contenido y hay una diversidad de ofertas formativas y demás, y se repone en marcha, estupendo. Me aplauso por delante si así fuere y cuando ocurriere. Que no sean par y pez, claro, que no sean par y pez, porque lo de la Junta en cuanto a formación, bendita pena. Y luego hay otra cuestión también. He oído lo de Arrayanes. En Arrayanes, ese convenio, lo de Tirso de Molina, lo habréis escuchado, está grabado en estas cámaras. El convenio, el pleno, desde hace dos o tres años. Había un delegado por entonces del PSOE y además donde estaba incluido lo del aljibe de la Malena. Que precisamente la representante en la Junta de Andalucía, en el Parlamento Andaluz, siendo concejala del Ayuntamiento de Linares, en su momento dijo, vamos a sacar lo del aljibe de la Malena para ponerlo en el convenio, cuando se hagan las obras del convenio de Tirso de Molina, porque así no lo paralizamos y lo hacemos a su vez. Ese pleno estaban todos ustedes también allí presentes. Marzo del año pasado. Para Santana, un millón seiscientos mil euros. Cuando se le pague a la compañía que se ocupa de la vigilancia, se pague el suministro eléctrico, el suministro el agua, otros tipos de suministros. Todo lo que es una partida de mantenimiento importante, ¿qué va a quedar? Quiero decir, ¿cuál es la inversión para Santana? ¿Cuál es? Seguimos igual. He oído que están arreglando todo lo que es la red eléctrica interior. Pues más vale. Más vale porque es que cada vez que llovía, paraban meca-control. Meca-control y cualquier otra. Y además, Piqué se ardía ardiendo aquello, dando chispazos. Si eso estará hecho desde los años cincuenta, sesenta, cuando se inicia Santana. Habrá incables todavía, entonces. Y naves también. No se me ocurre ya nada más que venga de la Junta de Andalucía, en los presupuestos paralilares. No sé. ¿Han oído ustedes algo más? Yo no. Eso. Pero si eso viene de atrás, forma parte de la continuidad, ¿eh? ¿Que lo van a ejecutar? Pues estupendo, claro. Sí, sí, sí. Pero, ¿de lo suyo qué? Verán, el otro día vendía el presupuesto la señora Ángela Isaac, ya no solamente la representante parlamentaria, que a la vista está, ¿no? Decía Ángela Isaac, porque somos esclavos de nuestras palabras, fundamentalmente. Sobre todo aquello de los tres mil puestos de trabajo, si el PP está en el gobierno municipal. Eso. Se lo recordamos. Dice el 12 del 2 del 2018, en una de estas cámaras que hay aquí, fundamentalmente. Se le ve, seguramente lo diría delante de más, sería una rueda de prensa. Pero lo hemos sacado de uno, de los que aquí hay presentes. Y dice, la portavoz popular exigió, estoy hablando de 2018, ahora hace dos años justo, ni estaban en la Junta ni estaban en el Ayuntamiento. Exigió a la Junta de Andalucía, palabras textuales, entrecomilladas, que no nos vendan más mentiras y que nos conformamos con que hagan todo lo que han prometido, pero que lo hagan ya porque no tenemos más tiempo. Luego dice que aquí no viene nada más que consejero a vender proyectos que luego no se materializan. También lo dice. Que se aplique en el cuento. Febrero del 2018, hace dos años justo, ¿eh? Habla incluso siete millones presupuestados. ¿Dónde estaban los siete millones presupuestados para la remodelación de Santana? ¿Y los suyos? Ahora, que están gobernando. Los anteriores nos abandonaron. Bien. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora cuál es el problema? Por eso, cuando oigo unas declaraciones y el alcalde A, del equipo de gobierno, de los tres partidos del equipo de gobierno, el A, dice que tienen una relación especial con la Junta de Andalucía, lo que es a nivel de presupuesto no se manifiesta, ¿eh? Con amistades así, de... He visto a algunos militantes de los distintos partidos que componen el equipo de gobierno, es decir, es que vienen los consejeros. Y cobran dietas incluso cuando vienen. Sí, sí, pero, veréis, que venga un consejero, claro, sí, estaría bueno. Y cuando dice, la Junta ha puesto sobre la mesa, esto es lo que ha puesto la Junta sobre la mesa. Pagar mantenimiento de Santana. Mantenimiento de ahí, de lo que hay, no mantenimiento de Santana, porque... ¿Cero inversión para Santana? ¿Terminar el ramal de ferrocarril en cuántos? Por lo que escuché el otro día en el Pleno, por lo menos se van a pasar dos o tres años hasta que eso... Porque hablaba de distintas partidas y hay un enlace que veremos a ver si no está cumplido el documento o el informe que tuvo que hacer Adif para el enlace con Badoyano. Bueno, es que hay cosas que es que no las explican y algunos las sabemos, quiere decir que no las sepamos, aunque no lo hablen todos. Y todo sea una venta, pues de aquella manera. Vende si saben vender. ¡Qué bien se venden! ¡Qué palabrería! ¡Qué habilidad! ¡Qué bien se venden! Sobre todo para apropiarse, porque todavía no han hecho nada propio. Para apropiarse de lo que viene, de continuo, porque es un proceso continuo, sea de la Junta, sea del Ayuntamiento. Pues como va a pasar con este mismo convenio de Arrayanes, que lo venden como si ahora fuera eso nuevo, lo de Tirso de Molina. Pero eso viene y ahora toca materializarlo. Pues como es líder y algunos somos tan tontos que no lo hemos vendido. Pues como no hemos vendido una empresa que viene de pinturas, que se traslada, porque es un traslado. ¿Qué les digo yo a los linareses? Viene una empresa de pinturas de hace dos años. Tuvieron serias dificultades para encontrar un suelo que estuviera dentro de sus márgenes, sus perfiles y sus necesidades y sus expectativas. Pero es que además, todo eso, absolutamente todo eso, yo lo ponía en conocimiento del actual alcalde A, a través de la Cámara de Comercio. Por eso dijo lo que dijo el otro día en el Pleno. Así es que, que no abusen de su prepotencia, por la humildad que mostramos los demás y la actitud noble en cuanto a no vender motos, porque los demás hemos sido cautos, prudentes. Y este pueblo ha sufrido tantos engaños que no cabía eso. Yo pude haber dicho, viene una empresa de pintura, y ojalá hay que contraten a alguien más, pues es que está en Merjivas, y venía para acá. Los chavales son de Linares y tienen un compromiso, porque es un pueblo que quiere estar aquí, tienen muchas personas trabajando en Linares que ya no tendrán que ir a Merjivas. Pues estupendo, se quedan aquí, estupendo. ¿Qué salgo yo vendo eso? O hubiera vendido el líder, o hubiera vendido el centro comercial previsto, que ya veremos a ver lo que pasa con esas cosas. O la incubadora de alta tecnología, esa. Unas naves que adquirimos allí donde está el vivero. Porque todo se inicia hace varios años, cinco o seis años. Especialmente con la Cámara de Comercio como agente socioeconómico, claro. Y utilizando e incide a través de las Cámaras de España y a todo el mundo. Y poniendo el ayuntamiento lo que tuviera que poner. Y a la universidad y lo que hiciese falta. Pero si lo que van a hacer, extrapolando el ejemplo, es, cogen, le ponen una corona de flores a la Inmaculada o a la Estatua de la Paz, de la escultura del paseo de Linarejo, y parece que lo han hecho ellos. Pues todo es así. Es así. O sea, el que ha hecho el paseo, no, es que hemos adecentado eso, hemos, ¿cómo se ha quedado? La Plaza de la Constitución, Santa Margarita, qué maravilla. Y la Plaza de San Francisco, qué maravilla que le hemos puesto una vergita y le hemos puesto no sé qué. Una florez. Estupendo. Eso, eso, exactamente eso se lo reconozco. Eso es lo que están haciendo. Pero, ¿se acuerdan cómo estaba la Plaza de San Francisco o cómo estaba el paseo? En fin, que si se venden para apropiarse, y digo se venden en dos sentidos, porque cuando les escucho lo que dicen de la Junta, y que esto es una maravilla, que cómo se están portando, los proyectos que, dice, generan confrontación los proyectos que vienen a Linarejo. ¿Cuál? ¿Qué proyecto? Cuando venga yo seré los primeros que, y yo sé de los potenciales que podían venir, y de cuándo arrancan. Y ellos saben que yo lo sé. ¿Cómo no lo voy a saber? Pero al César, lo que es del César, y a los dioses, lo que es de los dioses, ni más ni menos. Si aquí lo único que queremos es la verdad. Y les digo dos cosas. Si se venden, como si hubieran hecho algo para apropiarse de lo que venga ya de corrido, o sencillamente de cualquier cuestión que es mínima, que es estupendo. Bueno, sí hay una cosa que es de ellos. Auténtica y se la reconozco. Esa sí es suya. La cabria de los tapones que han puesto ahí en la corredera. Esa sí es un proyecto suyo. No tendrán importancia las otras dos que hay. ¿Y quiénes las trajeron? ¿Quién se molestó en todo aquello? ¿Quién gestionó en todo aquello? Para que no se perdieran. La chatarra. Creo que es que, sí, por eso digo, una cosa parecida. De momento, eso hay que reconocerle. Lo vendan como lo vendan. Empleen la palabrería que quieran emplear. Pero lo que no puede ser es fariseo. Lo que no puede caer es la actitud farisea. Ni rendir... Y lo que no quiero es que se vendan a sus amos políticos rindiendo la espleitesía. Porque aquí hay dos opciones. Y como yo puedo decirlo, y si no, que venga quien quiera aquí a planteármelo y lo debatimos públicamente delante de ustedes, de todo el mundo, delante de la ciudadanía. Hay dos opciones en política. O cuando se llega a ese ayuntamiento. O tomas partido, o te vas con Linares y su gente, es decir, con los linarenses, o te vas con los políticos, con los partidos y con los políticos que manipulan verdad. Que manipulan la verdad. Que usan el mensaje político para manipular la verdad. O para no cumplir con sus promesas. Yo les he escuchado. Precisamente a estos del equipo de gobierno, a estos señores y señoras del equipo de gobierno. Les he escuchado hablar de las promesas. ¿Qué pasa? Ya no hay promesas. Que esas promesas son las que hay que... Están pendientes. ¿Qué pasa? Que no lucharon por la ITI en su momento cuando ya la teníamos tal y ahora pelean por una. A ver, que pillan de una para toda la provincia. Y no pelearon por la que tenían. Que a algunos nos costó sangre, sudor y lágrimas. No les da vergüenza. Escucho hablar de lealtad institucional. A la diputación. A las instituciones hay que tenerle el respeto. Pero se lo tienen que ganar los que representan esas instituciones. Y los que representan la institución de la diputación provincial en Jaén. Nos han robado una ITIS. Y nos han robado del EDUCI. Que ahora, en lugar de haberle dejado 13 millones de euros al equipo de gobierno. Para que los gasten. Que todos los proyectos que si aumenta el presupuesto y todos los proyectos que pueden hacer. Que luego ya veremos a ver con los que hacen y los que no hacen. Los que les interesa y los que dejan de interesarles para hacer política. Luego entraremos en eso. 13 millones de euros los hemos dejado con el EDUCI. 13 millones de euros podrían haber sido 18. Si la diputación no nos roba los 5 a eso. Lo peor de esto es que no es solamente con el presidente de la diputación. Sino la vicepresidenta. Siendo concejal de Linares. Pilar Parra. Ruiz. Lealtad institucional. Lealtad institucional, señor alcalde. Y la otra lealtad a los principios. ¿Por qué no mantiene la lealtad a las personas también y a los principios y a los valores? Por ejemplo, en lo de mi situación, la acusación que le he pedido revisar. ¿Por qué mantiene una situación ilícitamente tramitada e injustamente conseguida, confabulada? ¿Qué pasa? ¿Le interesa? ¿Eso qué es lealtad? ¿A los de la diputación? ¿O lealtad a qué? ¿A las instituciones? No. A los de la diputación. Porque la diputación, entre otras cosas, podemos respetarla. Pero es que a la diputación le entregamos 20 millones de euros los linarenses todos los años de recaudación. Que vuelvo a repetirlo. Que no le debemos nada. Que todo es lo contrario. Que si hacen... Estamos hablando de la pista de aletismo. ¿Por qué no hace la diputación? ¿Por qué no le piden a la diputación? Pues que sea leal también con Linares. Además de recaudar nuestros impuestos y ser solidarios desde los servicios de limpieza y todas esas cuestiones que ya veremos o ya verán ustedes. Veremos a ver qué pasa con eso. Por ser solidarios con los demás municipios de la provincia de Jaén, con los más pequeños. Se pone más. Que lo sepamos. Pues si ahora la diputación lo mismo que hace el Jaén Arena para jugar al fútbol sala. Pues que hagan aquí una pista de aletismo. Colabore para toda la provincia también. Decía el otro día el traidor a Linares este de Reyes. Decía es que eso es para toda la provincia. Bien, pues. Cofinancia aquí. Pon aquí el dinero. Para una pista de aletismo para toda la provincia también. Que son excusas. Lo que no se lo pueden, lo que no se apropian, se escudan y se excusan. La pista de aletismo, estaba hablando, he escuchado muchas cosas de la pista de aletismo. Pues si hay testigos. ¿Quieren ustedes que yo lleve y les diga este trate con detalle? Eso lo digo. Pregúntenle al secretario de la corporación a qué nivel estaban las conversaciones. Para la cesión de los terrenos, para hacer una pista norte-sur. Claro, la orientación, claro. Pues como los aeropuertos tienen su orientación. Contraria. Quiero decir que hacer una pista y se puede hacer en fase, no hay por qué gastar un dineral. Claro, si hace la pista y luego ya serán las gradas y se habrá lo que sea. Y si tiene una cantidad inicial ya está. Pero el equipo de gobierno es generoso. Con los atletas. Y ya estaba todo eso de la permuta, estaba ya averiguado con los propietarios. Que lo sepan ustedes. Que no den más excusas. Que no le mientan a la gente. Y jamás hubiéramos hecho una pista de 250 porque sabemos que no sirve para nada. Por eso no se le ha echado eso ni un duro. Al resto de la Mariano La Paz, como habrán visto, se ha ido remodelando. Y eso es lo que queda, claro. Después de hacer muchas mejoras allí en el primer mero de mayo, en lo que es el Islarajo. De pistas para el deporte base. El campo de fútbol, el San José y demás. Pero es que esto estaba claro. Estaba claro que se iba a hacer así. Y por fase, la pista, se puede practicar el atletismo y luego, pues ya, después se va incrementando. Pero que se busca dinero como lo hemos buscado los demás. Yo en todo mi tiempo habrá 240 millones de euros, ¿eh? En serio, de euros. 240 millones de euros en todo el tiempo que estoy. Están ahí, detallados. Que se los daré. Lo que pasa es que estoy esperando un momento oportuno para que ustedes lo tengan. Sobre todo para los que dicen que no se ha hecho nada. ¿Cómo que no se ha hecho nada? Entonces, Linares, que estaba así. Pero bueno, que de cualquier forma, a estos, además, hay que darles la gracia porque les dejan a los atletas. Les hacen la pista que les da la gana. Y luego, además, les dejan elegir el color del tartán. Tanta generosidad me abruma. Me abruma. Empalaga tanta generosidad que le han dejado elegir el color para darle el tartán. Entonces, por eso os digo que bien que cada cual que haga lo que crea que tenga que hacer, ¿no? Pero ya veréis cómo silenciarán ese dinero al que se le ha dejado el equipo anterior porque dicen la herencia. La herencia es todo lo que hay que no tenéis que hacer porque se ha mejorado en Linares y hay cosas por hacer y, además, financiadas con 13 millones de euros. Verás cómo eso lo calláis. Y diréis lo de la sentencia. Eso también podría haberlo dicho yo. La primera sentencia que ha habido que pagar, los intereses que ha habido que pagar, venía de cuando gobernaba el Partido Popular. A Juan Lillo. Eso lo saben perfectamente los que están diciendo eso de la sentencia. ¿Y qué hubiera dicho yo, Juan Lillo? Si yo fui el primero que anivea a Juan Lillo. Si venía Tradema, vamos para adelante y luego se le cede ese terreno y luego ya veremos. Vamos a ver, luego se dejó caer Renfe con que aquello valía un dineral y que poneréis un pleito y todas esas cosas. Más luego las injusticias judiciales, que hay muchas, muchas, os lo puedo asegurar. La he sufrido como alcalde y la he sufrido como Juan Fernández. En una instrucción desastrosa y un atropello. Sumado a una actitud del ayuntamiento que mantiene el alcalde, al que hago responsable de mantener esa situación. No de originarla, pero sí de mantenerla. El alcalde A, me refiero. ¿Para qué? Pues porque le conviene que así me hacen desaparecer. Claro, si me procurarán que me inhabiliten para que no diga yo todas estas cosas. Y yo sé que soy molesto. Ya, es molesto, decir la verdad es muy molesto porque ofende a quien no la dice y a quien no es capaz de decirla. Ofende a quien miente, quien está mintiendo y manipulándola y al que no es capaz de decirla por cobardía. Ni más ni menos. Y así, pues si desaparece el Fernández este, pues mira, madre mía, el marrón que lo hemos quitado. Si este desaparece. Eso es lo que tengo que pensar. Del equipo de gobierno, a la calle callando, por algo que ha sido la tónica habitual. Y lo habéis hecho todos los partidos, incluido el del alcalde. Porque no han pedido al tribunal de cuentas. ¿Cuáles han dado al tribunal de cuentas? ¿Cómo cambian un escrito y mandan nada más que parar al PSOE? También son espabilados estos. Que no han hecho lo que han tenido que hacer después de eso. Está ahí el PP, está Ciudadanos, está Izquierda Unida. Están todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!